Hola que tal personas de YouTube, sean bienvenidos a este canal Security WinDroid, un canal dedicado a la seguridad y soluciones informáticas. Invito a suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de cada video que subamos. En esta ocasión veremos como comprar lo que son diamantes para Free Fire. Para ello ingresaremos a esta página que se las dejaré en la descripción del video. Iremos a Free Fire y ID Jugador. En esta parte pondremos el ID de nuestra cuenta de Free Fire. Le daremos en No soy un robot y le daremos en Ingresar. Una vez dentro, cambiaremos lo que es la ubicación. En mi caso me encuentro en Colombia. Para realizar lo que son los pagos por medio de Paypal debemos cambiar a México. Seleccionaremos Paypal. Y seleccionaremos la cantidad de diamantes que vamos a comprar. Le daremos Proceder al Pago. Y una vez aquí le daremos en Confirmar Pedido. Pondremos lo que es nuestro email. Y finalizar la compra. Le daremos en Continuar. Y seleccionaremos la compra. Y le damos en Finalizar y Volver. Listo. De esta forma habremos hecho lo que es la compra de diamantes. Bueno amigos, espero que esta información haya sido de ayuda. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse a este canal y compartir. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver!